Amigo, ayer vía, se vi en el mercado Allá andaba haciendo compras Buscando a ver si había algo de novedad Sí, que bonito Pero no encontré nada que me gustara Porque ese mercado no tiene nada Está muy pobre, como dicen El mejor mercado está en el pozo, pero en los domingos Ah, los domingos, está bueno Sí, hay muchas cosas Se va a hacer como las carritas Yo no sabía que los domingos estuviera mejor que ayer Es que ese mercado originalmente estaba en agua y drenaje Sí, sí Y el del vino también, pero el vino lo cambiaron enfrente Originalmente Está bien, está bien El mercado ese Pero lo cambiaron ahí Yo le pregunto si es donde hay mercado ¿Y hoy dónde hay mercado? A un lado de Sendero, por acá Y en Santa Rosa Pero yo no voy a decir, yo voy al de acá Y el miércoles acá En Fresnos Uno acá Y uno en Metroplex Qué bueno, qué bueno ¿Y cuál? A ver qué A ver si vamos por ahí Sí, amigo Y lo quiero mucho este cubano Y Lo quiero mucho Pásala bien, pásala súper Pásala bien, amigo Lo aprecio mucho mi cubano Ándale pues Ándale pues Sí